Hola, aquí comienza la crónica de medio ambiente, hoy combinada con tecnología, especialmente con la inteligencia artificial que están utilizando los científicos para analizar los polos y combatir el calentamiento global. El British Antarctic Survey de Reino Unido investiga en el Ártico y en la Antártida, que es el continente congelado que queda en el sur del planeta. Este tiene la atmósfera más limpia de la Tierra, por estar tan alejada de los humanos, pero hasta allí llegan incluso la contaminación y también la ciencia. El instituto utiliza drones, satélites y vehículos submarinos para recopilar datos sobre qué está ocurriendo en la atmósfera y en lo profundo del océano. Algunos de estos vehículos autónomos representan el futuro de la oceanografía, pues son robots que pueden sumergirse hasta un kilómetro de profundidad y desde allí miden el cambio de la velocidad del agua y su temperatura, que es lo que provoca que los polos se derritan. Luego envían su ubicación de GPS y los datos recopilados. Toda esa información, por ejemplo, la procesa un programa que ya están probando en la Antártida y que hace las veces de un Google Maps, pero en medio de los glaciares. Y es que esta herramienta de inteligencia artificial está sobre el buque de investigación británico RRS Sir David Attenborough y toma todos los datos que existen sobre las corrientes del océano, el pronóstico del clima, los vientos y la visibilidad para proponer la ruta de navegación que sea más eficiente y que no necesariamente es la más corta, sino donde hay menos capa de hielo. Esto contribuye a que el buque tenga que usar menos energía y por ende su huella de carbono sea menor. La diferencia de esta proyección es que es más rápida y más actualizada que una imagen satelital, ya que en el polo sur esta suele renovarse una o dos veces al día. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, habló con algunos de los científicos del British Antarctic Survey sobre cómo están utilizando la inteligencia artificial. Escuchemos. La inteligencia artificial nos proporciona el pegamento para reunir diferentes datos y si necesitamos predecir cómo se comporta la Antártida, cómo aumentará el nivel del mar, en la última instancia el aumento del nivel del mar cambiará en los próximos años y décadas. Necesitaremos toda la información que podamos y debamos asegurarnos de que todo funcione en conjunto. Entonces, nuestro barco es vital para medir las regiones polares, las corrientes oceánicas y también llevar a nuestros científicos a la base y usar los instrumentos. Nuestra nave es como un laboratorio flotante y necesitamos llevar esa nave a las posiciones y lugares que más se necesitan. Ahora, ese barco también puede proporcionar una base para que los vehículos autónomos dejen el barco, tomen muestras y tomen medidas debajo de las plataformas de hielo y toda esta información puede volver a juntarse y debe juntarse para ayudar a pronosticar el cambio. Por lo tanto, debemos poder pronosticar mejor cómo se derretirá el hielo. ¿Pero por qué es tan importante estudiar los polos y predecir el derretimiento de los glaciares? Porque ese hielo contiene información relevante sobre la crisis climática. El British Antarctic Survey, por ejemplo, corta troncos helados en la llamada isla James Ross en la Antártida y analiza el aire que queda atrapado en las burbujas. De allí puede determinar qué tanto dióxido de carbono y metano, dos de los gases más contaminantes, se han concentrado a lo largo de la historia. También se pueden medir los récords pasados de la temperatura en la superficie o qué tan ácidos están los glaciares. Y por más que estén en el extremo de la tierra, la realidad del polo sur está conectada con nosotros. Por un lado, los científicos han probado cómo las temperaturas en los océanos tropicales influyen en las nevadas en la Antártida al llevar más humedad. Y por otro lado, estos estudios en el hielo polar le dan herramientas a los gobiernos para trazar acciones que combatan el cambio del clima. Sabemos que las regiones polares son las más sensibles al cambio climático y son las que más están cambiando con el cambio climático. Por eso es muy importante que recopilemos la evidencia científica más reciente, que monitoreemos lo que está sucediendo y que encontremos nuevos descubrimientos para que podamos dar a los gobiernos la información que necesitan para tomar buenas decisiones. Entonces, para que los gobiernos entiendan realmente cómo alcanzar la neutralidad de carbono a 2050, creo que necesitan la mejor información científica posible de todo el planeta, pero particularmente de las regiones polares, porque esas son las regiones que más están cambiando. Una muestra del cambio climático la padece el glaciar Twaits en la Antártida Occidental. Aunque es tan grande como todo Reino Unido o el estado de Florida en Estados Unidos, se está derritiendo a un ritmo vertiginoso. La velocidad con la que pierde hielo se duplicó en los últimos 30 años y solo ese glaciar es uno de los que más está ayudando a que el nivel del mar suba en todo el planeta, lo que pone en riesgo a miles de personas que viven en lugares costeros. Y la tasa de pérdida de hielo seguirá aumentando. En este momento contribuye con aproximadamente el 4% del nivel global del mar, por lo que supera a Groenlandia y al océano en expansión y a la pérdida en el Himalaya y los Alpes, etc. Y Twaits es parte de una cuenca de drenaje más grande. Y el propio glaciar Twaits podría contribuir con alrededor de 65 centímetros del incremento del nivel global del mar. Debido a que Twaits se encuentra dentro de esta cuenca más grande, en realidad puede permitir que toda la capa de hielo de la Antártida Occidental se derrumbe, lo que pondría tres metros y medio en el nivel global del mar. Ahora bien, no creemos que esto vaya a suceder en el próximo siglo o dos siglos. Twaits se está cambiando rápidamente y para fines de siglo veremos algunos cambios importantes y unos pocos centímetros en el nivel global del mar puramente de Twaits. Por ahora nos despedimos de la Crónica de Medio Ambiente. Pueden ver este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube y en France24.com. Nos vemos.